Que te digo, yo tenía ya un año palabreado, ya yo tenía un año palabreado, yo no firmé así, ni que, ah, vamos, que te vamos a firmar hoy, no, yo tenía ya un año atrás, ya yo hubiera amarrado un año antes. Y eso, y eso no te da, eso no te da, eso no da un poquito de confianza. Claro, tú te sientes confiado. Aunque tú te has palabreado ya, tú entras a tu zona de confort y cuando viene a verte te descuida y te dan para atrás, ¿no? Sí, claro, eso pasa, eso ha pasado mucho, 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 mucho. No sé si me entiendes lo que yo te refiero. Sí, yo sé lo que tú quieres decir, en verdad, sí ha pasado con muchas personas que después se sienten ya muy conformes, ya yo estoy bien, ya yo te he amarrado, se sientan, no hacen nada, tú sabes, y cuando lo van a ver, no ven el mismo pelotero que ellos hicieron el acuerdo, hasta le bajan el, o si no, si no le bajan el bono, o si no te dan para atrás, son muchas cosas que pueden pasar, por eso yo... Señor, el internet no está ayudando. ¿Qué te digo? Yo como muchacho, yo me quería sentar allá. No escuchamos nada de lo que dijiste, oíste, se frizó. Sí, ahí sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué te digo? Yo como muchacho... ¿Tú no tienes la mano, el teléfono? Sí. Ponlo en algo que te lo agarre, que yo creo que eso nos va a ayudar. Una silla, una pared, algo que te lo agarre ahí. Señor, estamos conversando con Wilming Alexander Candelario, un prospecto de los Reales de Kansas. Ok, ahora sí, Wilming. Ahora sí. ¿Qué te digo? Yo como muchacho me quería conformar, yo decía, bueno, yo estoy bien ya, yo estoy amarrado. Pero tú sabes que uno siempre tiene una hermano amiga que te dice, tú no puedes. En mi caso, yo tenía a mi jefe ahí que me decía, mira, tú no tienes ese dinero en mano. Tú no tienes ese dinero en mano, tú tienes que seguir trabajando porque al final tú no sabes lo que puede pasar contigo. ¿Tú me entiendes? Entonces siempre me decía eso y yo, bueno, siempre me atacaba, tú sabes, siempre me atacaba. Y yo metiendo mano ahí con él, porque en verdad, tú sabes que eso es un acuerdo de palabras que en cualquier momento te pueden decir. Claro, todavía no está seguro. En cualquier momento te pueden decir, no, ya, como ha pasado. Hay peloteros que le han dado para atrás un día antes de julio 2. Sí, claro, claro. Y le han dado para atrás un día antes de julio 2. Y tú sabes lo que es eso, tú esperando tu fecha. Entonces, Wilming, tú filmaste haciendo cuánto a las 60? Yo hacía 6-7, 6-7, 6-6. Ok. Cuéntame un poquito de ese día. Ya tú estabas palabreado, pero cuando ya se concreta todo, después de tanto sacrificio y esfuerzo, háblame un poquito de, en el momento, ¿qué sentiste tú? ¿Qué sintió tu familia? Bueno, yo sentí como, qué sé yo, como un alivio así. Porque tú te pones a pensar, tú dices, bueno, ya mi papá no va a trabajar. Yo le dije así, yo, dejen eso. Ya no trabajen, que ustedes han trabajado mucho para mí. Mi papá, ni mi papá, ni mi mamá, ninguno trabajan. Tú sabes, yo no soy millonario, pero nosotros podemos vivir de lo que tenemos. Y eso se está produciendo, ¿tú me entiendes? Entonces yo le dije, no, no, suelten eso, no trabajen ninguno. Ya tranquilo, ahí. Tú sabes, ese es mi sueño ya, que mi papá ni mi mamá trabajen más nunca ya. Tú sabes, ya eso era lo único que yo pensaba. Yo decía, bueno, ya mi papá ni mi mamá van a pasar trabajo. Ahora es que tú tienes que seguir buscando los chuelitos de aquí para adelante que viene. Claro, claro. Claro, contigo. Oh, pero no, acá. Claro. Wilming, ¿qué te regalaste tú? O sea, un regalo que tú te hiciste después de tu firma. Mi guagua. Ok. Mi guagua. Si supiera cómo me, 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 qué fue lo que hizo que yo comprara esa guagua. Me explícanos. Oye, yo una vez, como a las 12 del día, yo estaba en un cerro corriendo. Yo estaba en un cerro corriendo. Bueno, estoy así cuando subo, escucho como un sonido así como, como escandaloso. Así como una guagua así. Digo yo, bueno, ¿y qué es eso que viene por ahí? Cuando veo una cereté blanca. Así mismo digo yo. Eso fue. Ya yo dije, ese es mi guagua. Esa es la que yo quiero. Ese era mi sueño. Y yo dije, ese es mi guagua. Esa es la que yo quiero. Y mira dónde yo estaba en un cerro. Eran como 10 prines. Yo metí 5 más. Sí. Ese día. Ya que me motivé. Así me motivé. Y nada. Y yo ahí trabajé, 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 trabajé. Y al final, desde que yo hice así, que cobré esos cuartos. Eso fue, dame, yo cobré el 11 de diciembre. El 11 y ya el 15 yo tenía mi guagua. Guau. Bueno, tú trabajaste por eso. Tú trabajaste por eso. Y mi papá me apoyó también. Lo que no puede malgatar lo que tiene. Porque ahí entonces llegan los problemas. Claro, claro. No. No se llenaron. No se llenaron de odio. No se llenaron de odio. Por tu barrio. No, no, no. Tú sabes que siempre aparecen dos, tres haters. Como dicen. Dos, tres haters. Pero a la gente no le gusta ver al otro, progresar. Tú sabes. No le gusta ver al otro, no le gusta ver al otro feliz. Tú trabajaste mucho por eso. Sí, tú sabes que siempre hay. Incluso había, hay, había una vecina. Pero ya eso es envidia. Ya eso es, mira, eso no se cura. La envidia. Eso es el, eso es la peor enfermedad que puede ser. Y que el coronavirus. Eso no es nada. Porque eso se quita. La envidia no. La envidia se te queda ahí en el corazón. Y no hay pastillas que te saque de eso. ¿Tú me entiendes? Entonces mira, eso. Chacho, yo llegué en esa guagua así nuevecita. Y esa mujer vio eso. Y el hijo de ella también. Más, nunca nos hablaron. Quería morir. Wilming, ya tu primer año, 2019, en el equipo 2 de Kansas City, en la Dominican Summer League. Háblanos de la experiencia, qué viviste ya jugando tu primer año profesional. ¿Me escucha? Señores, estamos teniendo problemas con el internet, con Wilming Candelario. Estamos teniendo problemas. Seguimos conversando con él. Los invito a ir a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Dominican Player 809. A las 9 y 30 saldrá una entrevista con el prospecto también de Kansas, Seuli Matías. ¿Cuánto fue el bono? ¿Todo el mundo quiere saber del bono? Ahora mismo se lo voy a preguntar. ¿Ustedes quieren saber del bono? Se lo voy a preguntar. La gente quiere saber el bono tuyo, pero no lo diga ahora. Yo realmente no pregunto eso, pero como ellos están tan insistentes. ¿Tú sabes por qué no lo pregunto? Porque el que quiere saber de un bono, nada más tiene que poner el nombre del pelotero y eso todo sale. Y lo busca, claro. Tú sabes, por eso a mí no me interesa tanto el bono del pelotero. Tú sabes que te preguntaba que tu primer año como profesional en el 2009, ¿cómo tú lo valoras? O sea, tú sabes que mucha gente dice, no, como te pregunté anteriormente, de tu guante, tu habilidades con tu guante. Pero tú tuviste un año súper bueno en el 2009. 2019. 2019, perdón. Sí. Bueno, sí. Tú sabes que en el 2018, cuando yo vine de allá, de Estados Unidos, o sea, no, en el 2017 fue, que yo vine de Estados Unidos. Bueno, ahí, cuando yo llegué aquí, había un reporte en Google. Tú sabes que eso siempre aparece. Y yo me puse a buscar y había un reporte donde decía que Candelario tiene muy buena mano y que tiene muy buena defensa, pero que el bate no lo ayuda, que tiene que mejorar eso. Ya cuando yo vine para acá en el 2017, ya, en el 2018 aquí, que yo estaba, tú sabes, en diciembre, en la vacación. Bueno, yo, yo me puse en eso, yo me puse para batear y eso, bateando, 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 que me enfoqué tanto en el bateo, que hasta la defensa se me olvidaba, tú sabes, eso fue un error que yo cometí. Y si tú te fijas, nadie habla de los errores que yo hice, que fueron 26 errores que yo hice, pero nadie habla de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque fue un cambio, un cambio rápido, un cambio radical, de que, ah, que tú no bateas y que después vení y batí a 3.15 en verano. Es algo que sorprende, tú sabes, porque hay muchos reportes por ahí donde dicen que tú no bateas. Exacto. Y da ese cambio así, es como algo sorprendente, tú sabes. ¿Qué te ayudó en realidad a tener ese gran año, tu primer año profesional? Batea 3.15 en Liga de Verano. ¿Qué me ayudó? El enfoque. Porque como tú puedes ver, este deporte es 95% mental. Aunque muchos no lo crean, Wilming. Aunque muchos no lo crean, este deporte es 95% mental, que físico, porque es que en verdad, es que con esto es todo. Con esto, con la mente es que tú piensas, bueno, el pinche está tirando esto, está haciendo esto. Cuando va a tirar rompiente, hace el movimiento más suave. Esto y te pone a pensar que ya cuando tú entras ahí, ya lo que tú tienes que reaccionar con el cuerpo y ya normal. Tú sabes, por eso es que se puede decir que es un 95% mental. Voy a mencionar los números tuyos en tu primer año. 184 turnos, 58 hits, 7 dobles, 8 triples, 4 honrones, 27 al VI, 23 bases por bola, 62 ponches, 11 bases robadas. Y bateaste 3.15 con un OVP de 3.96 y un slogan de .505. O sea, uno número tremendo. Entonces, descuidarte la defensa. ¿Qué tú piensas hacer para tener un balance? Bueno, yo ahora, ahora, estoy así que yo hago las dos. En el diario yo hago las dos cosas. Había cuando, en el 2018, como te estaba diciendo, había un día que yo me pasaba sin aparar un rolling. Tú sabes. Ya yo dije, bueno, ahora mi mentalidad es disminuir los ponches, disminuir los errores y robamos a base. Y esas son tres cosas que yo tengo que estabilizar. Tú sabes, ya yo tengo que yo puedo batear, ok. Ya yo puedo batear, tengo al VI. Tengo al VI. Tú sabes, tengo honrones. Ya son cosas que tengo que llevar en balance. Hay fuerza, hay fuerza. Metiste cuatro para la calle. Sí. Tengo que, y yo nunca pensé que yo iba a dar cuatro honrones. Lo más lejos que yo tenía era que yo iba a dar cuatro honrones. ¿Esos honrones salieron o tú, o los bucates? Los honrones no se buscan, en verdad. Bueno, tú me anoté lo que... Acuérdate que hay peloteros que hacen swing para honrón. Claro. Hay peloteros así. Incluso a mí, a mí, a mí. Por eso es que yo tenía mucho ponche. Pregúntale a Framil Reyes. La mole. No, pero tú sabes que es una bestia, en verdad. Tú sabes que hay peloteros así, pero yo soy un tipo de pelotero que yo no soy honronero. Salen con el choque, claro. Yo me catalogo como un pelotero promedio. Ni honronero, ni alita corta. Pero que tiene fuerza. Tú sabes, porque una persona que su primer año meta cuatro, está bien. O sea, ya yo me catalogo como un pelotero promedio, normal. Tú sabes, yo nunca pensé que yo iba a dar cuatro honrones. Y fueron dos a la izquierda y dos a la derecha. O sea, que yo pude demostrar ahí que yo tengo fuerza a las dos lados. Que hay fuerza de los dos lados. Exacto. Y, ¿qué te digo? Hay peloteros así que sí, buscan sus honrones. Pero los honrones, para mí, para mí, para mí, yo ya no los puedo buscar. Porque me hacen daño. En total, en total, ¿cómo tú defines tu año? Con una sola palabra. Bien. No te puedo decir que es excelente. Porque hay tres cosas que tengo que mejorar. ¿Qué tú tienes que mejorar? Pero pasé mi primer año como novato. Yo me sentí bien. Yo lo veo bien. Acuérdate que es una liga de desarrollo. Sí, claro, sí. En verdad, lo que te dije es que yo tengo que mejorar los ponches. Los errores que hice mucho. Tú sabes, y ya robamos a base. Yo corro bien. Pero tú sabes que hay tipos de peloteros que no saben coger el brinco bien. Sí, sí. Son muchas cosas que la pelota lleva que no todo el mundo lo entiende. Yo podía robar más base, claro. Yo podía robar más base, pero esa fue la que pude llegar. Esa fue la que Dios quiso que tú te robara. Exacto. Tuviste un buen año, como quieras. Sí, gracias a Dios. Pero eso se mejora, Wilming. Wilming, tu roomie en Kansas, ¿quién es? Mi roomie. Pero tú sabes que aquí todito dormimos juntos. O sea, como 10 en una habitación aquí en Dominicana. Pero está bien, pero déjame decirte. ¿Con el que mejor tú te llevas de tu equipo? ¿Quién es? ¿Qué te digo? No, yo me llevo bien con todito. Oye, ahora no quiero decirme. No, yo no tengo en específico una persona que yo te diga, mira, este es así, 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 tú sabes. No tengo todavía. Pero en verdad yo me llevo muy bien con todito, con todo. Manito, quiero felicitarte. Me gusta, me gusta tu manera de, a pesar de que tiene 18 años, tiene una buena fluidez en cuanto a la forma como te expresa. Y eso es muy bueno en un muchacho joven. Aparte del dinero. Tú sabes que el dinero muchas veces cambia a la gente. Aunque muchos digan que no, eso pasa. El dinero muchas veces hace que el ser humano se crea más gente que los demás. Cuando no es así. ¿Qué te han mantenido los pies sobre la tierra? Tú sabes que aunque tú tengas una jipeta, aunque tú tengas un carro, aunque tú pertenezas a un equipo de béisbol, tú tienes que seguir siendo el mismo. Dios. ¿Tú sabes por qué Dios? Porque yo te voy a decir algo. Porque el que lo da todo y el que lo quita todo es Dios. Tú sabes. Yo no te puedo decir que a mí el dinero no me va a cambiar. Porque yo soy un ser humano igual que cualquiera. Pero yo sí te puedo decir que yo le he pedido a Dios. Le he pedido a Dios que no me transforme. Que no deje que el dinero me transforme. Porque lo que yo voy a recibir viene de Él. Entonces, si tú con fe le pides a Dios. Dios, no permita que el dinero me transforme a mí. No permita que el dinero me haga cambiar con las personas que en verdad son mías. Tú sabes. Yo soy el tipo de persona que yo soy muy creyente. Tú sabes. Yo pienso. Yo digo. Yo le oro a Dios. Dios mío, si tú me vas a dar algo. Es más, yo soy del tipo de persona que yo digo que si me vas a dar algo. Papá, yo soy un aqueroso viejo que no me dé nada. Que me deje así. Amén. Al arrogante. Nadie lo quiere. Tú ves que una persona así, arrogante, llega a un sitio. Y ya la gente lo que se quiere ir. Porque lo que tiene miedo es que esa persona lo vaya a aquerosizar. Tú me entiendes. Eso es real. Y el humilde, todo el mundo está arriba de él. ¿Tú sabes quién es humilde, humilde, humilde? Frank Mil. Frank Mil Reyes. Frank Mil Reyes. Ese tipo de demasiado humilde se pasa. Quiero decirte que tuve la oportunidad de hacer una entrevista a Frank Mil Reyes por esta vida, a la mole. Y wow. Muchos mensajes positivos. La manera en que habla. La manera en que se expresa. O sea, óyeme, increíble. De ahí me imagino que tú coges consejos de ahí, ¿verdad? Claro, claro. Tú sabes, hay personas que te pueden decir lambón. Ah, tú eres un lambón. Porque tú estás atrás de Frank Mil, que no sé qué. Ahora mismo yo estoy haciendo coro con él, tú sabes. Yo hablo con él y eso. Él viene a mi casa. Yo voy a su casa. Son cosas que no cualquier grande liga lo hace. Ah, déjame llegar allí donde Gandelario. Y viene aquí como sea. A cualquier hora no importa. Tú sabes. Al igual que yo voy a su casa. O sea, tenemos una buena comunicación. Pero tú sabes por qué yo me pego de persona así. Porque es que yo pienso en superarme. A mí no me importa nada. Yo no quiero nada. Yo se lo dije así. Yo no quiero nada. Yo lo único que quiero es aprender de ti. ¿Qué tú hiciste para tú llegar ahí arriba? Ella ha pasado mucho. La historia de él es buena. Sí, ¿qué tú hiciste para tú llegar ahí arriba? ¿Qué tú pasaste? Dime. Tú sabes cosas así. Eso es lo que yo quiero aprender. Yo me pego de persona así. De persona que me puedan decir algo. Algo por lo que yo voy a pasar. Alguien que me anticipe lo que yo voy a pasar. Para yo saber. Para yo estar preparado. Para estar preparado. Claro. Claro. Y eso es un privilegio. Tener una persona así que te hable. Que te diga las cosas como son. ¿Tú me entiendes? Y por eso yo me pego de persona así. Wilming, de esos señores todos que están en Grande Liga, ¿cuál es el que tú más sigues? No importa que no sea dominicano. Es un caballete. Bueno, ahora mismo, ahora mismo. Tú sabes, como mi pelotero favorito era José Reyes, ya yo salí de... No, pero... O sea, él salió de pelota. Pero a quien yo sigo ahora mismo es a Tati. Tati Jr. ¿Cómo te digo? Porque es un tipo que juega la pelota... Ah, pero... Rudo. Y eso es lo que a mí me gusta, jugar la pelota así. Tú sabes, eso es lo que me encanta a mí. Ok. El consejo... El mejor consejo que te han dado hasta el día de hoy en pelota. ¿Quién te lo dio y qué te dijo? Bueno, eso fue... ¿Qué te digo? Eso fue David Ortiz, que me lo dio. Wow. Y fue hace como dos semanas. Que me dijo como que... Tú sabes, él me contó un poco de su historia. Que... Que él, cuando estaba en Minnesota, no lo quería nadie. Tú sabes, que muchas personas lo menopreciaban porque... No pensaban, no creían en él, tú sabes. Ya que llegó un tiempo que lo dejaron libre, no sé qué, y se fue para Boton. Y ahí fue que él hizo lo que tenía que hacer. Y él me dijo como que... Como que... Él en poca palabra me quiso decir como que no me deje llevar de las personas que te dicen que tú no puedes. Que mira quién era él antes y quién es él ahora. Un tipo que tiene su par de anillos. Claro. Y un tipo que prácticamente es salón de la fama seguro, tú sabes. Es un privilegio. Son cosas que... Fue Franville que me llevó a compartir con él. Ok. Fue Franville que me llevó. Y eso yo se lo agradezco. Mira, más que cualquier otra cosa. Eso consejo va... Habla con una leyenda de ahí a ahí. Och. Eso vale mucho, mucho. ¿Qué te gustaría? Sabemos que tú eres joven, tienes mucho por recorrer. Pero, ¿qué te gustaría? ¿Ganar una serie mundial o un clásico mundial? Si Dios te da la oportunidad. Bueno. La difícil esa. Bueno, ¿qué te digo? Tú sabes que... No me vengará con la de mí. Que me diste con la de mí. No, no, no. Espérate. Cuando te pregunté de los panas. Tú sabes que a una serie mundial... ¿Qué te digo? Como quieres un lío. Pero a mí me gustaría, me gustaría ir. El clásico, qué sé yo. Porque ahí tú vas a representar a tu país. Y eso pasa cada cuatro años. Ok, ok. Tú sabes. Te fuiste por el clásico, ¿verdad? Me gustaría más. Sí. Ok, ok. Si tú no fueras pelotero, ¿qué tú serías? Y ahí no va todo el mundo. Bueno. Yo ni sé. A ti no te gusta mucho la escuela. En verdad, yo no sé qué yo sería. Mi papá era pollero. 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 ¿Cuál es tu hobby fuera de la pelota? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo? ¿Con qué tú te entretienes cuando no hay béisbol? Perdón. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer fuera de la pelota? Sí, porque dime tú. Ese era lo que era mi papá. ¿No me oyes? Señores, tu internet está jodido. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿A mí? ¿Qué te digo? ¿Cómo? Son muchas cosas, tú sabes. Pero a mí me gustaría, me gusta mucho. Tú sabes, como, como Montilla. Ok. Montilla me gusta mucho eso. ¿Qué tipo de música te gusta? Sí. ¿Qué tipo de música te gusta? El rap. ¿Solamente eso? El rap. ¿Me escuchas? Sí, sí, yo te estoy oyendo ahora. ¿Tú solamente escuchas el rap? El rap me gusta. Sí, no, yo escucho, tú sabes, trap, vainas, sí, yo escucho mucha, mucha variedad de música. Ok. La bachata también, me gusta. El plato favorito tuyo, ¿cuál es? Sí. Yo lo he dicho un par de veces, ya es como, bueno, a mí me gusta plátano maduro frito, con salami frito. Sí, eso me gusta. Plátano maduro frito, con salami frito. Ok. Sí, que puse un huevo el otro día. Ok, ok. Wilming, tú sabes que nosotros siempre tenemos un equipo de infancia, de Liga Invernal. ¿Cuál es el tuyo? ¿Con el que te gustaría jugar? Bueno, a mí me encantaría jugar con Letrella. Con Letrella, tú sabes, como yo soy de allá. ¿Porque naciste en San Pedro? Sí, sí, me gustaría, siempre me ha gustado, tú sabes. Ok. Porque yo tengo mucha familia allá, personas que creen que yo puedo hacerlo, tú sabes, y me gustaría jugar en Letrella. Ok, ok. ¿Tu relación con Dios cómo es? Única. Yo todo se lo comunico a Dios. ¿Qué tú haces para comunicarte con Dios? Orar. Ok. Sí. Mira, por ahí está Elvi Luciano. Dice que él y del Rosario son los más lindos de San Pedro. Payaso. Es mío, Elvi Luciano, y es un buen muchacho también. Sí, bacanísimo. Mío también. No, por lo que veo, tú te llevas bien con todos los tigres. Sí, yo me llevo bien con todo el mundo. Yo soy bacanísimo con todo el mundo. El que me busca, yo lo busco. El que no me busca, yo no lo voy a buscar. Así que yo soy. Tú tienes una regla de la mía. Claro, no, manito. ¿Y quién va a estar buscando gente que no tengo uno? Yo no en eso. Si usted me busca, yo lo busco. Si no, cortamos. Ok. Voy a coger dos preguntas de los fanáticos, Wilming. Dos preguntas solamente. Vamos a ver. Yo siempre trato de darle la oportunidad a los fanáticos. Y esa va. Sí, aquí hay cinco preguntas. Y las cinco preguntas son, que como, que, oye, esto no tiene madre. Que cuánto te costó la SRT porque ellos quieren una como la tuya. Tú estás viendo. En vez de preguntarte que qué consejos te pueden dar para la pierna, para parar. Oye, esa vaina. Ah, bueno, mira una aquí, mira una. Pregúntale cuáles son los ejercicios para correr más rápido. Esa está buena. Ejercicio en la playa, en el cerro. Sí, ejercicio en la playa, en el cerro. Hagan preguntas productivas. Claro. ¿Con qué equipo te gustaría jugar en Grandes Ligas? Con cansa, bebé. Porque con cansa es. Hagan preguntas que lo ayuden a ustedes a salir a camino, a salir adelante, que lo ayuden a fortalecer su bate, ese tipo de cosas. Pero ya se acaban las preguntas. Cogí dos preguntas a los fanáticos y ya las respondí. Si Dios te da la oportunidad de cambiar algo en el mundo, ¿qué tú cambiarías? En verdad nada, bro. Yo me siento bien así como yo estoy. Por algo yo estoy como estoy. Pero no es por ti, mi niño. Acuérdate que en el mundo existen muchas cosas. Mucha maldad, mucho odio. Mucha gente haciéndolo mal hecho. Tú sabes, un sinnúmero de cosas. ¿Qué te refieres a otro tipo de, qué sé yo, de lo que está pasando en el mundo? No, no. Cualquier cosa que tú cambiaría. Dios te va a dar la oportunidad a ti que tú cambies algo en el mundo. ¿Qué sería? Bueno. Oh, de una vez el coronavirus. Quitalo de ahí, del medio. Por eso es lo que nos tiene frisado a nosotros toditos, imagínate. Yo tengo, oye, yo tengo un deseo de jugar, que yo sueño con eso. Ok. Wilming, por último. Antes de que me responda, quiero que al final le envíe un mensaje a muchos jóvenes que ven tu página y que se motivan a través de ti cuando tú subes fotos o videos. Sí. Que tú les sirves de inspiración. Bueno, si tú te, si Dios te diera 30 minutos de su vida, 30 minutos para tú encontrarte con Él, ¿qué serían los primeros que tú le dirías y los primeros que tú harías? Bueno. En verdad, me gustaría decirle así como, ¿qué te digo? Como que me limpio el corazón ya, que yo sea parte de Él, tú sabes, porque al final uno tiene que buscar de Él. La gente está equivocado, la gente piensa que porque, ah, que yo creo en Dios y yo voy para el cielo. Pero no, mentira, hay personas que están mal, hay personas que, tú estás haciendo lo malo en el mundo. Tú tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios para tú poder ir para el cielo. Tú ves, hay personas que dicen, no, que, ay, que Dios lo tenga en su santa gloria, que no sé qué. Pero esa persona se arrepintió. Esa persona pidió perdón por todo lo que hizo. Esas son cosas que hay que pensar. Y una gente creyente lo piensa de una vez. Ah, fulano lo mataron, estaba en un drink bebiendo. Va para el cielo, no va para el cielo. Porque estaba haciendo lo malo en el mundo. A menos que antes de morir, haya reflexionado y le haya pedido perdón a Dios, que esa es la única manera de que se pueda salvar. Pero tú en un momento de muerte muy difícil, que te llegue solamente. Tú tienes que ser muy bueno de corazón para que Dios te lleve eso a la mente y tú puedas arrepentirte antes. Amén. Wilming, me gustaría que invites a tu gente. Vayan y ahí está ahí arriba el Instagram de Wilming Candelario. Síganlo. Pronto lo vamos a ver en Grandes Ligas, si Dios quiere. Con Dios, con Dios. Y nada, recuerden que a las 9 y 30 de aquí nos vamos para YouTube a ver la entrevista de Seul y Matías. En Dominican Player 809. Por último, Wilming, date la gracia por dedicarnos estos momentos. Aún el internet nos flaqueó de vez en cuando, pero Dios quiso que sea así. ¿Tú me entiendes? Y la voluntad de Dios es la que va. No, pero tranquilo, que puede haber otra entrevista cuando tú quieras. No, yo tengo que bajar para Vaní a hacerle un reportaje a José Ramírez. Ajá. Y cuando yo baje por ahí te doy tu vuelta también. Ah, bueno, está bien. Te espero aquí con la mano abierta de tu casa. Mándale un consejo a esos muchachos que te siguen, que te ven a ti como inspiración para ellos... No, sea igual que tú y quizá mejor que tú también. Claro. No, en verdad, no pensar en que tú... ¿Qué te digo? Tú quieres ser igual que una persona. Tú puedes ser mejor porque tú eres joven. Lo que yo no pude hacer, tú lo puedes hacer ahora, que tú estás joven. Tú sabes. Es lo que te estaba hablando ahorita, que uno tiene que aprender del error del otro para no cometerlo. ¿Tú me entiendes? Seguir luchando. Hay personas que... Hay chamaquitos de... Que tienen 7, 18 años. Y ya creen que ya porque tienen esa edad no pueden firmar. La pelota está difícil, pero si usted quiere, usted puede. Tú sabes. Hay mucha gente que te van a decir, si no, tú estás viejo, tú no vas a firmar. Eso es mentira. No se lleven de eso. Meta en mano que Dios es el que sabe, Dios es el que tiene la última palabra. Hay carajitos para el que han firmado a los 20 años, 21 años, porque usted no lo puede hacer. Tú lo puedes hacer antes. Tú lo puedes hacer antes. Si tú te enfocas, si tú te pones, tú dices, bueno, yo le voy a dedicar un año a mi carrera de mi vida. Que tú dices, bueno, ese año era me pelota y pelota y pelota. Ya tú lo puedes lograr. Te digo algo. Tú sabes que este es el deporte más fácil y más difícil del mundo. Porque este es un deporte que tú, si tú te fijas, son 24 horas, ¿verdad? Tú le vas a dedicar 3 horas al juego. Tú me vas a decir a mí que tú no le vas a dedicar 3 horas al juego así, enfocado, viendo todo lo que está pasando. Ya después que tú salgas de ahí, tú hablas de todo lo que tú tengas que hablar, haces lo que tienes que hacer con el teléfono, habla con la mujer que tú quieras, tú haces de todo lo que tú quieras, pero te quedan 21 horas ahí que tú vas a hacer de todo. Son 3 horas. Disponible. Sí, es una realidad. Son 3 horas. 3 horas nada más a tu juego ya. Con eso ya el juego es feliz ya. ¿Tú me entiendes? Y este es un deporte cruel. Lamentablemente hay muchas personas que te ponen la mente negativa, te dicen cosas así, que no, que tú no vas a llegar, que tú esto... No se lleven de eso, metan mano y ya. Manito, muchas bendiciones a ti, muchas bendiciones a ti, a tu familia. Igual, mi hermano, igual. Acuérdate que... Acuérdate que sin Dios no hay nada, ¿oíste? Amén, amén. Por más que... Por más cosas materiales que tenga el ser humano, si no te has pegado a la palabra de Dios y a lo que Dios ofrece, recuérdate que todo en el mundo, o la vanidad, eso desaparece, ¿oíste? En verdad, sí. Tú sabes que el dinero no lo es todo. Hay mucha gente rica y no son felices. Exactamente. Pon a manito, encantado de saber un poquito de tu historia, de conversar contigo y por aquí tienes un amigo, un hermano en Dominican Player que siempre estará disponible para usted. Igual, mi hermano, igual. Gracias a ti, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, bro.